La primera entrevista. La semana pasada conversamos sobre una serie que se llama La Vida de Nosotras. La directora es Bárbara Barrera Morales y narra 16 historias reales sobre femicidios, acoso laboral, acoso judicial, violencia contra mujeres lesbianas, afrodescendientes e indígenas, entre otras. Por eso para este 8M seleccionamos dos de sus historias. Con la que primero queremos conversar es con Millaray Lobos, quien interpreta a la prima de Nicol Saavedra, María Bahamondes, en esta serie. Y también, bueno, conversar con ella sobre el asesinato de Nicol Saavedra, que estuvo tres años sin avanzar y que luego todas fueron a la fiscalía justamente a hacer un llamado. Y luego, bueno, qué sucede ahí que finalmente las toman detenidas, ¿no? Entiendo. Y bueno, todavía está esa causa abierta, seguro entiendo, ¿sí o no? Aquí están las dos. Hola, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse esta mañana para conversar sobre este caso, un caso que nos llega muy al corazón, ¿no? Muchas gracias por estar esta mañana conectadas, Millaray y María para conversar sobre este caso tan emblemático finalmente, en un día tan importante. ¿Cómo están, primero que todo? Bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, ¿no? Cierto, como les decía, por estar aquí esta mañana. Vamos a conversar sobre este caso. Nicol Saavedra era una mujer lesbiana, ¿verdad? Que es muy... Bueno, con María hemos conversado muchas veces sobre esto, pero es algo muy fuerte importante saber que sucedió, que era como tantos otros casos de hombres que se visibilizan rápidamente y acá pasó mucho tiempo antes de que este caso se visibilizara incluso en la prensa, ¿no, María? Sí, así. Bueno, nos costó bastante para llegar a lograr ficticia, a lograr encontrar al asesino de Nicol. Durante este año se hicieron distintas manifestaciones, empezando por el segundo año, que fue una de las primeras manifestaciones más potentes donde se hace toma de ficticia nacional en Santiago. Luego, conmemorando el tercer año, recibimos, había que hacer algo un poquito más grande y hicimos una marcha durante la ciudad de Quillota y, bueno, ese día, la desesperación de ver que posiblemente nos cerraron el espacio en Nicol Saavedra y mi prima quedara sin justicia, nos hizo entrar a la fiscalía para buscar que nos pudieran decir qué es lo que estaba pasando realmente con esta enfermedad, porque no teníamos ninguna información, la carpeta informativa siempre estaba en reserva, el fiscal no se sentaba con nosotros, entonces ya la desesperación de ver que mi tía, todo el día miraba por la ventana, de ver que nos estábamos enfermando, física y psicológicamente, nos llevó a entrar ese día a esa ficticia. Y esa causa todavía está abierta, María, ¿verdad? Sí, nos han cambiado en reiteradas ficticias, ahora nos cambiaron para el 11 de abril, donde arreglamos cuatro años de cárcel. Entonces, da rabia y pena que tengamos que haber quedado la familia a esa instancia, a buscar nosotros la justicia, a llegar con la información, buscar nosotros a la sesión de mi, por entonces, acá hay una serie de negligencias en todos los casos. Luego, hace poco, nos llevaron nuevamente a la corte porque él quería... La verdad es que estamos aburridos, cansados, pero finalmente, rematamos, por decirlo a Víctor Pudar, él ya no tiene nada más que hacer, él se fue con cara de una perfecta calestad y él nunca más, y eso es lo que a mí me tranquiliza, él nunca más va a volver a tocar otra niña, otra mujer. Ojalá. Eso esperamos, porque era finalmente una especie de asesino en serie, ¿no? Lo que descubrieron. Ya estaba, tenía una condena anterior, entiendo. Millaray, esta es una historia muy potente y muy significativa, representar a una mujer como María que ha estado de verdad en la calle luchando. ¿Cómo fue ese proceso de acercarte a este caso? Sí. Bueno, una pequeña palabrita para agradecer la invitación y también encantada de estar con María porque no nos habíamos, no habíamos tenido oportunidad de vernos ni de escucharnos. Qué loco, porque tú la personificas, ¿no se habían visto todavía? María. No, no. Qué buena. Se está reconociendo. Sí, así que, bueno, eso para mí es comovedor, me imagino que para María también, quizás un poco perturbador también de, como, nada, por saber que hay alguien que tomó un poco tu lugar en el marco de una recreación, no la llamaría ficción, pero en todo caso una recreación que pasa la realidad a un plano, sí, a un plano de representación. Bueno, respondiendo a tu pregunta o intentando responderla, claro, yo partiría por lo delicado que es saber que lo que uno está encarnando, lo que uno está intentando transmitir es una vida viva, la autora viva, digamos, de esa vida existe y está todavía en lucha. Entonces, claro, quizás el proceso de encarnación es más potente que cuando se interpreta algo que está solamente escrito, o no solamente, pero digamos que son personajes ficticios o bien personas que hace mucho tiempo que ya no existen. Entonces, mi sentimiento de responsabilidad, tanto por el caso, por la historia de Nicole, como por la historia de María, como por la existencia misma de María hoy y ahora, nosotros estamos coexistiendo aquí. Entonces, esa carga suplementaria de responsabilidad ética creo que es lo que primó para mí, bueno, toda la preparación, la conversación con Bárbara, con la realizadora, fue súper importante. O sea, ella de verdad que su compromiso, por supuesto, con la causa en general y con cada uno de los casos, pero yo diría que con este caso en particular, ella tenía una relación así de cohesión, de compromiso muy fuerte, en que el compromiso artístico, político, afectivo, personal, estaban súper intrigado. También, por lo que decía María hace un momento, que este caso, con todo el dolor que porta, con todo el pesar de la familia, de las personas más queridas del círculo cercano, pero también por lo que el caso representa, más allá del círculo cercano, a pesar de todo eso, o con todo eso, es uno de los casos que actualmente, o que desde hace poco, digamos, dio curso a una resolución judicial que está en curso, pero como tú decías, efectivamente, el asesino está, Víctor Pulgar se llama, ¿no? Sí. Pulgar, está ya condenado y al menos su acción, esperemoslo, no va a continuar. Entonces, el hecho de que este sea un caso que estaba en curso de llegar a una resolución que nos parece relativamente justa, le da una potencia de reivindicación súper fuerte también. Sí, recordemos, perdona, solo para recordar que Nicol Saavedra fue primero secuestrada en el fondo, ¿no? Estuvo una semana siendo, lo lamento María, te pido muchas disculpas por decirlo, pero para quienes no conocen el caso, torturada. Y a la semana es tirada, ¿no es cierto?, en un sitio donde finalmente su cuerpo es encontrado. Si esto hubiese sido un hombre, yo siempre me pregunté por qué no salía más en las noticias, o sea, por qué no había cuadrillas buscando a Nicol ¿no es cierto?, de personas ahí en la zona, esto en el Melón, que es una zona minera, campesina, muy machista la zona. De hecho, es calificada por las mujeres lesbofeministas particularmente como una zona roja, donde mueren habitualmente y desaparecen habitualmente mujeres lesbianas. Claro, como alto auspicio. Exacto, como Calama, que lo estaban diciendo acá, ¿no? María, yo quisiera hacerte una pregunta, un poco como para denunciar, tú hablabas de negligencia. Me gustaría que tú describieras el tipo de negligencias que tuviste para que la gente sepa lo que pasa en la búsqueda de la justicia en este país. Digamos, tú llamabas, no te contestaban, o te daban larga. Eso quisiera saber yo. Mira, la verdad que cuando comienza esta pesadilla para nosotros, por empezar, cuando se hace la denuncia en Terabineros, no nos dejaron dejar la denuncia inmediatamente porque debía de contar con ciertas horas. Desde ahí que se hace la denuncia, Nicol, que se parece que a sábado, se hace la denuncia el día lunes, y resulta que nadie nos ayudó a buscar a Nicol. Carabineros no buscó a Nicol, Lápedegui no buscó a Nicol, Fiscalía no buscó a Nicol. Incluso es increíble, pero después de dos años, Fiscalía llama a mi tía, Fiscalía de la Calera llama a mi tía para preguntarles si su hija ya apareció. Imagínense. No te puedo creer. Después de dos años. No te puedo creer. Así. Claro. O sea, no leen la prensa a esta gente, ni siquiera. No, porque al parecer no están en línea, el parecer no están conectados con las otras fiscalías, pero nosotros quedamos de verdad descolocados cuando llaman a mi tía para preguntarle si su hija había aparecido. Qué violento, qué violento. Y la prensa de la zona te ayuda, denuncia los programas de radio, hay una red también porque podría ayudar, las radios comunales. Bueno, el diario local nos empezó a ayudar desde cuando Nicol ya llevaba como cinco días desaparecido. No recibimos ayuda de ninguna manera, la verdad. Estábamos solas buscando, todos los días salíamos a buscar, todo el día buscamos por hospitales por todos lados. Fue una lucha muy grande. Luego se viene la parte de cuando se encuentra el cuerpo de Nicol. Nosotros nos enteramos después de que ya había salido en la prensa. Ya ni siquiera fueron capaces de avisarnos de que Nicol, su cuerpo ya había sido encontrado. Viene después, posterior también, la parte de cuando tenemos la conexión con el fiscal. No nos atendía cuando lo poco y nada que había en la carpeta informativa desconocía de la información a él. Yo me sabía, al revés del derecho a la información, nada. Me dice el fiscal que lo tengo que disculpar, pero él no entiende el dolor ni la pena que yo siento porque él nunca se le ha muerto sin familia. Y así, un sinfín de cosas debiesen haberse hecho de inmediato los peritajes telefónicos. Intervención telefónica, el teléfono de Nicol no fue intervenido de inmediato. Cuando se hace eso, se equivocan en el RUT de Nicol, se equivocan en los números de Nicol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto fue una seguidilla donde nosotros día a día teníamos que ir a golpear las puertas, donde nos decían, ya, ahora sí tenemos algo. Llevábamos allá y eran las mismas carpetas que hacía cinco meses y no avanzaban, no avanzaban. Entonces, fue una desesperación donde empezaron a sumarse muchas injeras a ayudarnos. Esto agarró fuerza. Donde a mí, de verdad, que lo que me movió fue la rabia, la desesperación de ver que nunca hicieron nada, de que a mí me mataron una parte mía, con Nicol nos criamos juntas. Y cual fue, siempre lo he dicho, fue como mi primera muñeca. Entonces, de verdad, que para mí ha sido muy, muy fuerte. Hoy, creo que después de ya toda esta lucha que se llevó y donde ya tenemos el asesino, como que las emociones han empezado a fluir, como que creo que recién empezamos a vivir el vuelo. Pero esto no termina acá. Debemos seguir trabajando para que esto no vuelva a suceder nunca más. Ayer se presentó un proyecto de ley junto a la diputada Camila Rojas y dos compañeras que impulsaron este proyecto junto a ella, donde viaje seguro, para que esto nunca más vuelva a pasar en la locomoción colectiva. O sea, Nicol tomó esa micro para llegar viva a su casa, para que durante el trayecto, caminando, no le pasara nada. Un horario de la mañana donde todos van a trabajar, donde en la micro debiese haber ido gente. Pero al parecer este tipo acostumbraba a hacer esto, porque él dice en una de sus declaraciones, es que yo acostumbraba a orillarme cerca del paradero X porque las cabras se ofrecieron. Porque ellas a esta hora venían curadas, venían después de los carretes y querían placa. Increíble. Increíble. Impresionante. Exacto. Y da rabia. O sea, que vinieran del carrete no significa que andaban vendiéndose. O sea, aclarar. Para nada. O sea, están entretenidos acá. No, a lo contrario. Don Iyer se quedó en el lugar para salir en la mañana y estar más segura de día, ¿no? Exacto. Sí, porque nosotros tenemos problemas de locomoción acá. Entonces, las micro de nosotros no pasan toda la noche. O sea, pasa hasta cierta hora, hasta las 9, 10 de la noche y de ahí en la mañana, 6 y media, 7 de la mañana a la primera. Claro. Claro. Entonces, es mejor quedarse al ojar donde una amiga o seguir el carrete y después. Tal cual. Bueno, también sucede que, te dais cuenta, este tipo tenía un montón de antecedentes. Mira, este tipo se hubiese llevado detenido cuando él comete su primer delito, el 2007, que se lo enteramos mucho después, porque el primero que nos enteramos fue del delito que tenía con su sobrina. Entonces, si todo esto hubiese pasado, la justicia hubiese actuado y hubiese estado detenido, hubiese tenido los antecedentes por todos esos delitos, ni cosa a ver que al día de hoy hubiese estado vivo. Tal cual. Pero lamentablemente la justicia nos falla, nos falla y siempre nos ha fallado. Y espero que esto de verdad nunca más vuelva a suceder. Y por eso voy a seguir buscando. ¿En qué consiste el proyecto de viaje seguro? ¿En qué sentido ayuda para evitar eso? Se les va a quitar la licencia de conducir a todos los choferes que tengan antecedentes de connotación sexual. Así que ninguno de estos choferes va por guerra. Oye, Millaray, ¿qué te parece a ti también lo que está, bueno, relatando María, por supuesto, y que tú conociste de cerca al tocarte interpretar a María misma? Que hoy cuando se habla de que en la próxima constitución quieren dejar establecido que la justicia tenga un enfoque de género, haya incluso mujeres lesbianas que aparecen diciendo que no es necesario. Cuando estamos viendo acá, escuchando el relato de María, es más o menos evidente que sí necesitamos un enfoque de género en la justicia. ¿Qué te parece a ti, Millaray? ¿Cómo lo ves? Sí, yo pondría énfasis en la palabra enfoque, porque probablemente las voces que puedan levantarse diciendo que no es necesaria probablemente se basan en que hay, como pasa con otros temas también, que hay desde ya en los temas judiciales, hay, se me va ahora la palabra, pero hay normativas, digamos, que si se aplicaran, porque además ese es el punto, que hay muchas normativas que existen y no se aplican. Exacto. Entonces, probablemente, imagino yo esas voces, digamos, que salen a decir que no es necesaria, se basan en que existen normativas no aplicadas hasta ahora. Ahora, creo que la cuestión del enfoque y que es una impronta, diría yo, del nuevo gobierno que está pronto a tomar el mando, el que estamos muy contentos, por cierto, es que ese enfoque creo que va a permitir tener un mayor cuidado en aquellas normas ya existentes que justamente están al servicio de nuestra seguridad, no en un sentido militaroide, sino en nuestra seguridad ciudadana. Y pensando en esto que decía María del proyecto de ley, yo también me quedé curiosa de saber en qué consistía, porque yo pensaba una de las cosas que podría de alguna manera aminorar ese hecho dado, que es que muchos hombres creen que por ser hombres tienen algún derecho sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra acción. La implementación, por ejemplo, de zonas de resguardo en torno a los paraderos o en zonas rurales o en barrios donde se tienen menos recursos, la cuestión como de, no del carabinero, pero del guardia civil, digamos, si se pusieran en acto esas cosas que están escritas en algunas partes, que en cada barrio va a haber alguna guardia civil que nos va a proteger, todas esas cosas que existen en las normativas pero que no se aplican, desde ya nos resguardarían de todas esas agresiones, de todas las agresiones a todas las minorías en realidad. Ahora, claro, quizás no vale tanto la pena escarbar en el dolor de María, de la familia, entonces no quisiera tanto volver atrás a propósito de cómo fue que sucedió, toda esa negligencia, toda esa ineficacia, además, porque es verdad, o sea, cosas tan mínimas como era hacer un peritaje de celular, o sea, que se le ocurre a cualquier persona, ¿cómo es posible una cuestión que uno solo puede, nada, quedarse callado y escuchar y decir, no, no, es inexplicable? Entonces, esta cuestión, volviendo a lo del enfoque de género, creo que el enfoque de género, en el sentido de mirada, no de perspectiva, la perspectiva desde donde podemos mirar las mujeres de manera general, cómo ocurre la vida y la necesidad que tiene la fragilidad humana de ser cuidada, resguardada, ese enfoque puede permitirnos desde ya, por lo pronto, digamos, aplicar lo que ya existe y luego, bueno, generar efectivamente otras normas y otras leyes, qué sé yo, que nos aseguren al menos que se va a hacer el mayor esfuerzo posible porque monstruosidades de este tipo no se repitan. Muchas gracias a ambas por estar esta mañana en la voz de los que sobran. María, querida, Millaray, muchas gracias. Estamos pendientes también de cuando esta serie, ojalá tenga el apoyo suficiente para salir al aire en un horario, que sea un buen horario, ¿verdad? Que lo podamos ver con nuestras hijas, hijes, conversar, que nos dé pie para conversar sobre temáticas tan importantes como en las que va a mostrar esta serie La Vida de Nosotras, dirigida por Bárbara Barrera y en su... ...delante y detrás de las pantallas. Así que un abrazo enorme a ambas y, por supuesto, justicia para Nicol Saavedra, la memoria construye rebeldía y lo sabemos. Un abrazo, muchas gracias a ambas. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes.